Hola, yo soy la muchacha, os hace la sirvienta clásica de toda la telenovela y el día de hoy les voy a contar la historia de mi patrona mi patrona Telesa, ella es una mujer muy, pues muy interesada y desprecia a Mariano por ser pobre y bueno pues a Telesa solamente le importa el dinero no solo me importa el dinero, también me importa las pajeras de crédito, los cheques y las joyas me da miedo Telesa compren mis zapatos no digas no te lees mejor, me siento que la puerta si patrona, voy a abrir la puerta entonces, entonces yo soy más mala que Raquel cuando pone malas caricaciones doña Telesa, doña Telesa, afuera la busca el señor Mariano ay, ese muerto da hambre que flojela, cuida quien dile que pase si señora pase señora pase señor ¿qué haces aquí? te vengo a pedir de que te cases conmigo ay, engañó este regalo yo no me puedo casar contigo porque eres muy pobre pero yo sé que tú me amas, yo sé que tú me quieres pero yo quiero casarme con la gente que tenga muchos billetes ah, pues si quieres alguien que tenga muchos billetes, casate con un cajero automático ya quiero ver tu rostro jamás en la vida vete no voy, Telesa pero antes que me vaya te quiero decir una cosa voy a luchar por ti si vas a luchar por si vas a luchar por mí cuanta una máscara y yo te dije que ella no quiere a tu cara jamás en la vida vete si me voy a convertir en un hombre digno de ti ¿qué? como son los hombres y papás no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos porque para eso me contrataron ¿qué? ¿para el chino o qué? después de que Teresa rechazó a Mariano pasaron los años, pasaron los años Mariano estudió medicina en la capital y Teresa siguió pensando que lo más importante en la vida es el dinero y ella cree ella cree que lo más importante en esta vida es el dinero pobre Mariano ¿dónde estará Mariano? te equivocas te equivocas yo no pienso así en la vida hay cosas más importantes que el dinero te das miedo, Teresa te das mucho miedo, Teresa toca, vanapuerta chacha está bien, señora voy a ver quién es doña Teresa allá por a la búsqueda señor Mariano Alejandro, ese es el muerto no, no pero ya no viene pobre ya viene bien cambiado pues debe de estar cambiando o de modo debe de estar con los mismos calzones o al pelado no, no, no me refiero a que ya progresó ya estudió una carrera y ahora es profesor digo doctor ¿le digo que pase? sí ya sé vienes a pedirme que me case contigo no, yo me quiero casar con Teresa tú eres Telesa yo soy ella no, tú no eres tú eres Telesa ¿y quién es esa chamaca? pues ella Mariano, mi amor ya sé muchas veces quieres ir grande para comer con un oso de peluche ay mi amor perdón pero es que tú me lo regalaste y este oso me recuerda mucho a ti por lo fuerte y por el peludo por lo chiquito y suavecito pero si no quieres me deshago de él porque yo el que quiero es a ti Mariano yo soy el verdadero amor de mi vida porque entre cero no sé yo soy tu novia te comprendo pero es muy difícil tenerme y luego perderme Mariano te amo así que tú eres la mujer que me mojó a mi hombre ese hombre nunca fue tuyo y si no quieres vas a tener que luchar por él no, yo no puedo luchar contigo estás muy grandota te da miedo entonces entonces sea o no sea para que no lo dejas pues así vámonos mi amor tú eres como el nombre de tu equipo irresistible pues yo que me voy a conformar contigo a mí no tú nunca me vas a dejar porque eres mío conmigo ¿dónde vamos a parar? una eternidad y la escuela de luz y nos vamos a la humildad y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿Adónde vamos a parar? Parando siempre en el mismo amor Dándole siempre más valor A todo menos del amor Que no nos dejan separar ¿Adónde vamos a parar?